¿Qué tal? Un cordial saludo para todos ustedes. La Auditoría General de la República es una de las entidades públicas que avanza cada vez más en las estrategias para vigilar los recursos pertenecientes a todos los colombianos. El Observatorio de Política Pública del Control Fiscal es la punta de lanza con que esta entidad prioriza que se resguarden los bienes públicos en el país. El observatorio es una herramienta para la generación y divulgación de conocimiento especializado en control fiscal que captura, procesa y analiza información para el monitoreo y seguimiento del gasto público en Colombia. Herramienta que busca que desde la ciencia, la tecnología e innovación se combata la corrupción. En colaboración con la Universidad Santo Tomás de Bogotá, en el cual se han desarrollado investigaciones con énfasis cualitativo y cuantitativo. Investigaciones que por su rigor y profundidad otorgaron al observatorio el reconocimiento en la categoría C de Grupo de Investigación del Ministerio de Ciencia. La labor que cumple el observatorio es de vital importancia debido a que se ha constituido en un escenario generador de estudios y análisis del contexto del control fiscal territorial en el país. Se espera que con ayuda de la academia y la ciudadanía se logren crear y mejorar las políticas públicas en torno al control fiscal. Es la información que tenemos en la ciudad de Bogotá, David Parra.